Desde la tierra milagrosa y turística, somos tu grupo, paraíso norteño, de Ayabaca Piura, y para todo el Perú. Si por amarte tanto, me despierto llorando, si por amarte tanto, dormido estoy soñando, si por amarte tanto, dormido estoy soñando. Que tú me besas, que tú me abrazas, amor de mi alma, por eso vuelve aquí a mi lado, que yo te espero, y así jurarnos amor eterno hasta la muerte, vivir juntitos siempre a tu lado, toda la vida. Se acabará el mundo, se acabará mi vida, se acabará mi amor, en esa tumba fría. Se acabará el mundo, se acabará mi vida, se acabará mi amor, en esa tumba fría. Por eso vuelve, alma de mi alma, para quererte. Por eso vuelve, para amarnos eternamente. Yo sé que tú, también me quieres, amor eterno, por eso vuelve, aquí a mi lado, que yo te espero. Y en Aragoto, para Tomás Sánchez, mi transporte es el solterito. Si cuando estoy contigo, un día es un segundo, si cuando estás ausente, me muero yo por verte. Si cuando estoy contigo, un día es un segundo, si cuando estás ausente, me muero yo por verte. Por eso vuelve, alma de mi alma, para quererte. Por eso vuelve, para amarnos eternamente. Yo sé que tú, también me quieres, amor eterno. Por eso vuelve, antes que muera, amor eterno. ¡Vamos, amor eterno! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video